...es el problema. No, de verdad, de verdad lo pregunto. Porque es famosa. No, ¿por qué Tamara es el problema? Porque si fuera... ¿Qué les molesta que haya c*** con el presidente, si es que c*** con el presidente? ¿Qué les molesta de Tamara? Que no pida disculpas. ¿A quién le tiene que pedir disculpas, Tamara? ¿Tamara era una política? ¿La votó alguno? ¿Alguno? ¿Es una mina que tiene que se debe a la política? ¿Es una funcionaria? No. ¿Es una mina de civil que está haciendo algo que puede gustarte o puede no gustarte? Pero dedicarle 24-7 con esa pseudo-preocupación de la estamos cuidando... No. Estamos cuidando la chota. Es mentira que la estás cuidando. No es verdad que la estás cuidando. No, no. Cuidar es otra cosa. Lo que pasa es que están esperando, me parece, ¿no? Que Tamara pida unas disculpas que no tiene por qué pedir. Acá el problema es Alberto Fernández. El que tenía que no p*** una mina si estaba casado o no, que es un problema de él. El que no tenía que usar su despacho presidencial o su despacho de olivos para estar filmando como un viejo p*** a una mina, es él. ¿Tamara qué hizo de malo? Sí, era un lugar que capaz que no era un lugar donde iríamos los demás. Pero, ¿eso es para matar la 24-7 en todos los programas de televisión? ¿Son de verdad? Lo que se ve es que no pueden salir del machirulismo. Hombres, mujeres, conductores, compañeros, periodistas. Toda esa rumfla, evidentemente, le tienen miedo hablar de Alberto Fernández o les queda grande hablar de Alberto Fernández. Porque nadie dice... ¿Por qué se la agarran con Tamara Petinato? Cuando la gente, cuando 24-7 desde los medios estás dándole a una persona, la gente lo que hace, los que consumen eso obviamente, es ya tomar partido y no son personas que opinan ni que quieren ser convencidas. Son personas que van a matar al monstruo. Es una turba, se llama eso. Van con palos y con antorchas a matar al monstruo, que no es Alberto Fernández. Es Tamara. Sí. ¿En serio? Pero digan las cosas en la cara. Digan, no, la vamos a echar por p***. La vamos a echar por p***, Tamara. A no ser que acá lo que haya sea otra operación para pegarle a quien está hoy con Tamara. Bueno, esa es la primera parte. Queda una segunda parte. Yo comparto muchas de las cosas que dicen. Y en realidad lo hemos dicho acá, ¿no? ¿Cierto? No es Tamara la persona a la que hay que condenar más allá de que te pueda gustar o no lo que está haciendo y revolverte el estómago o no. Pero también se ha hablado de Alberto. Pero perdón, hago una consulta. Sí. Teniendo en cuenta el programa de ayer nuestro. Sí. Supongamos que lo de utilizar o que utilizaba autos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue lo que contamos ayer, es efectivamente así. También vamos a decir, ah, bueno, Tamara usaba un auto. Y, bueno, ella estaba en un auto y no sabía de dónde venía. ¿Y tú no te estás refiriendo a eso? Yo creo que la negra se está refiriendo más a lo que pasó con Beto y Tamara. No, no, pero yo lo digo al principio cuando ella dice, estaba en un lugar, bueno, nada más, fue un lugar donde estaríamos todos. No, no, pará. No es tan simple. Me parece que a lo que alude es una interpretación, ¿no? Pero que la proporción de la responsabilidad es muy diferente entre una persona que es civil... Sí, ya lo dijimos. Y que eventualmente está en una situación que podemos decir, bueno, es verdad, esto es parte del erario público, no tendría por qué estar acá o no tendría por qué utilizar, en el caso de que fuera o fuese la utilización de esos autos del Estado. Pero otra muy diferente es la del propio presidente de la Nación. Totalmente. Y hay un puntito acá, perdón, que mirando a la pobre Tamara en este momento, tomando de más quizás, ¿no hay también, él que se queja tanto de la intimidad de las personas, un aprovechamiento de una persona que está distendida? Absolutamente. Yo lo dije desde el primer día, a mí me parece violento haberla filmado a Tamara, no haber borrado este video. Buen punto, doctora. ¿Quién es el primero que está violando la intimidad de las personas? Lo dije la primera vez que apareció el video y lo sigo sosteniendo porque además me parece que esa desigualdad de la que hablamos antes hace que Tamara misma, quizás, no sé cómo era el vínculo entre ellos, se pudo haber sentido incómoda y decirle, no, 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 no me pierdes, no quiero que me pierdes. Es una pena que no haya contado nada al respecto. No, pero además, pero Franco, lo guardó el video y lo hizo público. Quiero decir esto porque me parece realmente fundamental. Es una pena que Tamara en sus exposiciones públicas de estos últimos días no haya contado, no, todo acerca del vínculo, sino, por ejemplo, si podía o no maniobrar en esa situación y decirle a Alberto Fernández, presidente de la nación, no me filmes. No sabemos si podía o no maniobrar, no sabemos nada. Es no haberla cuidado. Claro, pero quiero decir, ella tampoco, aquí se me dirá, no tenía la obligación. Es cierto, no tenía la obligación, pero podría habernos economizado mucho y orientada la discusión, contribuir a la orientación de la discusión, contarnos cuál era, en todo caso, ese feedback entre ellos dos para que, por ejemplo, él violente su intimidad, porque yo estoy de acuerdo, está violentando su intimidad. Porque yo entiendo que el escrito que presentó Alberto tiene como fin, de alguna manera, cuidar a Tamara o defenderla. ¿Por qué no la cuidó antes? ¿Por qué hasta ahora? Porque usa a la sensación... ¿Por qué dijo que ese video quería dar en un teléfono que cualquiera puede ver? Es tan inquisidor. ¿Y cuál era el fin de ese video? Porque él dijo que había un fin de ese video. Entonces, ¿cuál era el fin de guardarse ese video que obviamente la comprometía a Tamara? Una competencia entre machos, te lo digo yo. A mí me consta. Era una competencia entre machos. He escuchado cosas horrorosas, pero bueno, de gente que sabés que dice cosas horrorosas. Pero esta situación donde solamente la culpable es Tamara, si fuera culpable de elegir la p*** a un presidente, digo, ni Lewinsky la pasó tan mal. Ni Mónica Lewinsky. ¿En serio? ¿Este país en qué se convirtió? ¿En una casa de brujas? ¿En una casa de minas que eligen con quién c*** más allá y que no piden disculpas? ¿Cuánto atraso? Es raro creer que Beto no tiene ninguna injerencia en lo que pueda pasar con su equipo de gente. Hace 20 años que están con Bendita. No, y aparte, no solamente hace 20 años, cuando hubo algún problema, ¿por qué se lo quiere a Beto Cacela? Porque es muy buen compañero. Cuando hay problemas con los operadores, cuando hubo problemas con los técnicos en los canales, él pone la cara y de pronto el programa ni sale al aire si no le pagan lo que le corresponde a sus compañeros. ¿Me vas a decir que no puede poner la cara por Tamara Petinato o es una cuestión moral? Chau. Igual, es verdad que se está manejando de una forma tremendamente violenta y machirula el tema. Es violento y es machirulo que estés 24-7 hablando del tema. Por eso nosotros dejemos el tema acá. Es más, a mí no me vengan a buscar a la puerta porque yo no voy a dar ninguna nota. Todo lo que dije lo dije acá en mi programa. Porque si no es sumarse a que siga ocurriendo y a que sigan diciendo y esto no termina nunca más. Si empiezan a hablar de Alberto, bueno, me parece que ahí estarían haciendo periodismo. Esto es lapidar a una mujer públicamente.